de la zona sur, recordemos que se está llevando a cabo el desfile cívico escolar, pues justamente en este lugar se encuentra nuestro compañero de trabajo José Luis Perales, adelante. Muchas gracias Karen, bueno matizado con la banda de guerra del colegio Linderman, y enseguida la unidad educativa del ejército aquí en la calle 12 de Obrajes, estoy con el subalcalde del Macro Distrito Sur, licenciado Sobleano, buenos días, ya casi buenas tardes, espectando obviamente con ese fervor cívico de los paseños, este desfile cívico escolar. Sí, muy buenos días, muy buenos días a todos los que nos están viendo, sí, con el tradicional desfile cívico del Macro Distrito Sur, uno de los desfiles más importantes y más grandes de todo el municipio de La Paz, estamos con más de 120 juntas vecinales, con más de 37 unidades educativas, con más de 16 mercados, en el mes más importante de todos los paseños y las paseñas, que es este mes de julio, 207 años de grito libertario, donde el mayor ejemplo de la libertad, la libertad, la igualdad, se han venido traduciendo en la mejora de calidad de vida de nuestros habitantes, de nuestra comunidad, y de la transformación de la ciudad, con la transformación de la ciudad y la mejor calidad de vida, es la mejor forma de honrar una de las fechas más importantes, y el fervor cívico que nos están mostrando nuestras juntas vecinales, nuestros jóvenes, nuestros niños, nos ayudan a mostrar ese sentimiento patriótico, ese amor a la paz, ese amor al departamento, y por supuesto, ese amor a la patria también. Decía usted que este es uno de los desfiles más grandes, más largos, además, ¿dónde inicia, dónde concluye? Bueno, hemos comenzado muy tempranito, cerca de las ocho y media, nueve menos cuarto de la mañana, con los actos solemnes, obviamente, de inicio del desfile, desde la calle seis de obrajes, y está culminando alrededor de entre la quince y la dieciséis de obrajes. Estamos que casi por la mitad de los números, como te decía, es un desfile muy grande, de los más importantes que tenemos en la ciudad de La Paz, porque es el segundo en magnitud de toda la ciudad, así que estamos muy felices, conmemorando y llevando un homenaje a esos héroes, esas heroínas, a los protomártires de la independencia, y qué mejor hacerlo con el fervor cívico de sus juntas vecinales, de su comunidad, de sus jóvenes, de sus niños, y de todas las organizaciones vivas del municipio. Muchas gracias, alcalde, su alcalde, por la gentileza, y estaremos al pendiente de lo que acontezca aquí, muy buenos días. Muchas gracias, que tengan muy buenos días, y que viva la paz. Que viva la paz. Bueno, ahí está, 36 unidades educativas, 40 asociaciones y federaciones, 126 juntas vecinales, que están también acá, tres controles sociales, tres asociaciones comunitarias. Muchísimas gracias, José Luis Perales, por brindarnos esta información.